Pues ya muy buenos días seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos a las afueras del personal del Cerezo San Francisco Joven pues bueno, donde familiares, familiares de los internos del Cerezo pues ven que ya sale este vehículo personal de derechos humanos donde pues se van a acercar a hacer peticiones a estas, a estas personas vemos que hay personal de derechos humanos pues al interior, al interior de este, de este vehículo no quieren, no quieren pues bajar los cristales y lo que hacen los ciudadanos es que quieren que los atienda solamente para que nos comenten que fue lo que sucedió adentro, que platicaron, en que arreglo quedaron, que fue lo que pidieron los internos si me dan chance, me bajo si, claro que si si, claro que si buenos días muy buenos días si, 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 si si, si que además venimos de ver a mucha gente tuvimos presencia de la Comisión de Derechos Humanos a petición de las personas privadas de su libertad tuvimos una reunión muy importante con representantes de toda la población expusieron un pliego petitorio, las autoridades están en la mejor exposición de poder hacer cumplimiento revisamos y constatamos de que no hay más personas heridas solamente insistimos con los PPL si ellos nos refieren que no tienen personas heridas ni que requieren ninguna atención médica y se llegaron a acuerdos por el lado de ambas partes y el día de mañana se va a continuar con el diálogo ¿cuáles son esas peticiones que piden los PPL? no se los puedo revelar porque es parte de lo que ellos están tratando de llegar a la mesa de diálogo hasta que no quede establecido porque van a formalizar esos acuerdos pero ahorita no podría yo revelarlos para no obstaculizar ese buen ¿hay personas privadas de su libertad de que estén lesionadas? no ¿el trabajo de la directora está haciendo? bueno yo solo les voy a platicar de lo eso no les puedo revelar porque además nosotros tenemos la obligación de guardar confidencialidad los PPL nos han pedido que intervengamos y nosotros nos debemos a lo que ellos nos expresaron nosotros tenemos que en todo momento velar por su derecho y sobre todo garantizar las condiciones de diálogo que esa es la razón de nuestra presencia que se les garantizara que las personas que están allí por ir a dialogar no iban a tomar represalias que esa es la razón por la que nosotros acudimos ¿van a seguir tras este caso? vamos a continuar hasta que esto llegue a buen fin si eso es imposible en caso de que no se llegase a un arreglo ¿habría necesidad que bajara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ver este conflicto en este centro penitenciario? no le podría decir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una instancia diferente esta es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos gracias regla su nombre, su cargo si soy la primera visitadora general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Ligia Rodríguez gracias muy amable para servirles muchas gracias ya escucharon ustedes al personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que nos declararon a los medios de comunicación y pues las personas, los familiares ya están un poco más tranquilos vamos a pues a tratar de entrevistar a los familiares pues para ver cuál es su sentir el sentir de ellos acerca de lo que escucharon y que más de espacios tradicionales para todos y que no hay heridas buenas noches este, bueno, ya escucharon ustedes la versión que comentaron la personal de Derechos Humanos que opinan ustedes al respecto pues que queremos saber la verdad porque ellos no nos quisieron o sea, no nos quieren decir realmente en que realmente que es en que va a quedar en que quedó ajá y no sabemos en que acuerdo llegaron realmente no nos quisieron decir pues en realidad no nos solucionaron nada pero se sienten ustedes un poco más tranquilos después de lo que comentaron por el momento no van a tener represalias con ellos eso les comentaron esperemos esperemos que no entonces todo depende todo va a estar dependiendo de lo que cuando nosotros vengamos a visitarlos y todo depende de todo lo que ellos nos digan también a nosotros la próxima visita que se puede exactamente ya después de ahí vamos a saber nosotros realmente cómo fue qué reacción tuvo todo esto y qué solución tuvieron ellos porque sí es cierto que ahorita nos dijeron que mañana van a o sea van a resolver esto pero siempre así lo han hecho dicen que mañana resuelven mañana resuelven y al final no resuelven nada y este pues tenemos que esperar realmente a lo que ellos nos vayan a decir y si realmente lo que quedaron en acuerdo lo vayan a cumplir en este caso se van a ir ustedes un poco más tranquilos a sus casas van a seguir aquí sí este sí nos vamos a ir un poco más tranquilos y todo pero pues como les repito dependiendo de todo este relajo vamos a ver realmente qué es lo que vamos a proceder nosotros qué seguimiento le vamos a dar a todo esto y realmente vamos a ustedes saben que le acaban de decir que no hay ningún herido pero ustedes no nos consta porque y creo que también pues a toda la gente igual no le consta lo que nos acaban de decir porque en realidad en las redes sociales se ve claramente los PPL que realmente están heridos con bala y todo eso así que es algo ilógico que ellos estén diciendo que no hay lesionados cuando en realidad ellos mismos los PPL mismos subieron realmente cuando ellos estaban lesionados y realmente o sea es algo que quieren tapar el sol con un solo dedo cuando en realidad no se puede la directora siempre ha dicho de que ningún PPL ha salido lesionado cuando es mentira porque pero ella quiere solamente tapar el sol con un dedo y realmente este a pesar de que han visto o han habido personas lesionadas y todo eso como le comentábamos hace rato días de visita conyugal y todo eso ellos realmente igual han ido en contra de ellos sin importarle que nosotros como esposas estamos allá adentro y ellos ellos mismos han dicho que no les interesa quienes estén que ellos ellos realmente van a hacer lo que la directora ha dicho y que tienen la orden de disparar valiéndole a quien lesionen creo que no no debería de ser así porque no debería de ser así porque si es cierto que ellos están aquí por algún delito que cometieron y que deben de ser castigados nosotros estamos de acuerdo con eso pero tampoco son animales como para que los traten mal porque así como ellos tienen que pagar una condena por haber hecho las cosas también ellos tienen derechos porque como todo ser humano cometemos errores como familiar ¿cuál creerías tú que sería la solución? pues sinceramente lo que nosotros como familiares hacia los PPL este pedimos que realmente se vaya la directora porque hasta ahorita realmente desde que esta directora entró no ha solucionado nada ni un día ha sabido llevar las cosas aquí en el penal realmente nunca ha solucionado nada nada al contrario en lugar de ayudarnos más nos perjudica y nunca ha salido a dar la cara entonces ¿qué clase de directora es? porque si yo sé cómo llevar un centro penitenciario creo que cuando los familiares de los PPL piden hablar y solucionar los problemas realmente doy la cara para solucionarlo ¿cuál sería el mensaje que le darían ustedes a las autoridades estatales? pues que realmente nos ayuden que realmente nos ayuden y que realmente tomen en cuenta nuestras peticiones ¿no? más que nada porque nosotros queremos realmente que nuestros familiares o sea los PPL estén con bien y que realmente este no estén sufriendo porque sinceramente no tanto sufrimos nosotras como esposas sino que hay hijos que ven todo esto y sufren al ver de que sus papás están aquí y que realmente lo que les están haciendo que no piensen nada más en nosotros como mujeres sino que también piensen en los hijos más que nada que ustedes con sus propios ojos vean la en qué condiciones se encuentran exactamente y no es algo que nos vienen a contar sino que nosotros mismos hemos realmente visto las cosas y las malas acciones aquí en el penal y no se me hace justo de que nosotros vengamos de un lugar lejos para que al final con la ilusión de ver a nuestro familiar nos digan no lo puedes ver por una u otra cosa o sea siempre hasta trabajo social nos ha puesto excusa que no podemos pasar por el otro creo que no se me hace justo porque si nosotros esperamos con ansias los días de visita como para que cuando llegue ese momento nos digan no puedes ver a tu familiar no se me hace justo eso pues hasta eso es todo gracias pues bueno ya escucharon ustedes las peticiones que le hacen los familiares de las personas privadas de su libertad ya lo escucharon que mencionaron los PPL eso significa personas privadas de su libertad y pues son las condiciones y pues de igual manera las peticiones que le hacen los familiares a personal de derechos humanos y a las autoridades correspondientes y pues bueno con esta transmisión vamos a finalizar la jornada del día de hoy aquí en el Cerezo de Coven ya los familiares ya se sienten un poco más tranquilos acerca de lo sucedido en toda esta tarde noche y parte de la madrugada aquí desde el Cerezo de Coven ya pues en cualquier suceso que acontezca ya sea aquí en el penal o dentro de la ciudad nosotros Tiempo Noticias se lo estará informando pues hasta aquí hasta aquí nuestra información del día de hoy que pase muy buenos días gracias